Me preguntaste las carreras mejor remuneradas y yo estaba queriendo explicarte estas tres razones. Primero, la escasez. En la Universidad Nacional de La Rioja, por ejemplo, la decana de la Facultad de Ciencias Aplicadas me decía que está la carrera de Geología hace muchos años, pero tiene muy poquitos graduados por año, a veces tres graduados, cuatro graduados, y tiene una inserción laboral espectacular. Pero imagínate, tres graduados de abogados se reciben, como te dije antes, 15.000 por año. El segundo en el ranking es enfermería. Ahora, en cuanto a la buena remuneración, depende la especialidad de la enfermería y depende el grado de la cantidad de años que vos le hayas incorporado, porque para ser enfermero hay tres posibilidades. Hacer una carrera corta, que te recibís de enfermero profesional, con matrícula para poder ejercer, hacer una tecnicatura que dura un poco más o hacer una licenciatura que dura entre cuatro o cinco años. Y si en esa licenciatura en enfermería te especializás en áreas como unidad de terapia intensiva, o cuidados paliativos, vas a tener una buena inserción laboral y buena remuneración. Hay que estar también, ¿no es cierto? Después, ingeniería civil, hay ingenieros jubilados que están volviendo a trabajar porque hay pocos graduados. Todas las carreras vinculadas a recursos renovables. Yo siempre cuento la anécdota de estos molinos que producen energía eólica que está en tres arroyos y cada vez que se descompone viene un técnico de Dinamarca. Hasta hace pocos años, por lo menos. Y por último, como dije antes, petróleo y gas. Estas son solo cinco, ¿no? El problema de estas carreras es que cuando vos buscás dónde estudiarlas, viene el grave problema. Otro problema que no tiene que ver ustedes, no es la culpa de ustedes. Es que las carreras que más elige la gente y que no necesita nuestro país son las más dictadas. No sé si se entiende. Una universidad, imagínense privada o pública, si quiere conseguir muchos alumnos, ¿va a querer organizar una ingeniería química o va a preferir una abogacía? En el sótano de un bingo te dictan abogacía. ¿No es cierto? Yo he visto. Ahora, para dictar ingeniería en petróleo, ingeniería química, necesitas laboratorios, mucho costo de infraestructuras, ¿se entiende? Y encima no te viene nadie. Entonces, ¿quién va a querer, qué universidad va a querer armar? Se entiende lo perverso del sistema, ¿no es cierto? Entonces es difícil encontrar dónde estudiar. Si yo quiero estudiar abogacía, no es mala onda con los abogados, por favor, que seguramente habrá más de uno presente. Yo explico la realidad desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Tenemos 85 universidades donde estudiar abogacía, pero cuatro donde estudiar energías renovables y una sola donde estudiar ingeniería automotor, por ejemplo. Bueno, siguiente pregunta. Adelante. ¿Cuánto años dura actuario? Ah, muy bueno. La duración de la carrera de actuario. Bien, bien, muy bien. Está muy bien la pregunta, por favor. Entre cuatro y cinco años. Cuatro y cinco años es la duración teórica. Duración teórica. En general, la gente que elige actuario es muy aplicada y se recibe... Ese es otro tema, pero es largo. Depende qué carrera elijas. ¿No? Hay gente que... Por ejemplo, la gente que estudia odontología suele terminar la carrera en tiempo y forma. Es muy precisa, ¿no es cierto? La gente que se mete en carrera, como me metí yo, en, no sé, antropología, arqueología... Bueno, por ahí tarda muchos años en recibirse. Después está la otra cuestión que una vez discutimos con... Debatimos con el rector de la Universidad de Buenos Aires, con el ex-rector Rubén Ayú, que es veterinario. Que él decía que... Bueno, esto es una controversia, ¿no? Que ya el hecho de que entres a la universidad, aunque no te recibas, ya te da instrumentos en la vida. Aunque no termines la carrera, ya es mejor que no empezar una carrera. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo sería la situación de la carrera de arquitectura? Bueno, muy bien. Yo estuve, dice... Mis posgrados en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tenemos una enorme cantidad de estudiantes de arquitectura en Argentina. Hay un contraste muy fuerte, es una carrera... Yo, acá hay otra cosa. No quiero hablar de los contenidos de las carreras porque arquitectura es una carrera fascinante, hermosísima carrera. Ahora, la realidad es que tenemos una gran desproporción entre la cantidad de estudiantes de arquitectura y la cantidad de estudiantes de ingeniería civil. ¿No es cierto? Tenemos mucha cantidad de estudiantes de arquitectura. Es una de las carreras que tiene una diferencia muy grande entre duración real y teórica. Se tarda mucho en terminar la carrera. Pero bueno, hay desafíos para los arquitectos del futuro, como el urbanismo, diseñar las ciudades adecuadamente. Pero hay una cierta saturación si es la pregunta que vos me haces. Siguiente pregunta. Anímense a preguntar porque después se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son las carreras en cuanto a la salud y el máscara laboral y cuál es la situación de medicina? Muy bien, muy buena pregunta también. Ciencias de la salud y medicina en particular. Téngame un poquito de paciencia porque así encuentro la flechita que ya la encontré. Así que vamos despacito. Vamos a hablar en general de las carreras de ciencias de la salud y en particular de medicina. ¿No? Entonces, el primer problema que encontramos es la mala distribución de médicos. Se reciben alrededor de 5.000 médicos por año, pero los tenemos todos concentrados en capital, provincia de Buenos Aires o las grandes capitales del interior, del resto del país. Ese es el problema que tiene la cantidad de médicos que se recibe que se concentran en las grandes ciudades. Primer punto. Segunda cuestión. Como se concentran en las grandes ciudades, el 75% de los médicos suele ejercer en una área muy importante que es la emergentología o las guardias. ¿No es cierto? Un trabajo muy arduo, muy fatigoso. ¿No es cierto? Otro problema que tenemos, como te dije antes, es la duración real frente a la duración teórica. Un estudiante de medicina tarda promedio 10 años, pero después vienen las especialidades o las residencias de acuerdo a la especialidad que elija. Entonces ahí se suman, las residencias teóricamente deberían ser dos años, pero se suele tardar más. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos, si vos querés ser médica psiquiatra o médico obstetra, ahí tenés la duración final, ¿no? Real, no teórica. Teórica serían 8 años. Bueno, ¿y qué más? Me gustaría completar con el problema de las residencias, que hay veces que hay escasez de lugares donde hacer la residencia. Por ejemplo, para ser pediatra, el Hospital Garrahan es como el lugar más importante, pero hay mucha gente que quiere entrar y pocos que lo logran. Y así con otros lugares, ¿no? Por ejemplo, para terminar tu pregunta, yendo a las carreras con más empleo, que me preguntaba, estas son las especialidades médicas más difíciles de cubrir, ¿no? Acá tenés algunas, ¿no? Anestesistas, bueno, anestesistas es un grave problema, hasta punto que hay provincias donde han, no me quiero meter en temas legales, pero han ejercido anestesistas sin título. Imaginate, lo que significa, este, la anestesia es muy riesgoso, dar anestesia a una persona, bueno, y es muy bien paga. Eh, bueno, y el otro problema que quería señalarles es, este, fíjense, especialidades médicas vacantes, cubiertas y sin cubrir, en algunas áreas, ¿no es cierto? Es interesante ver esto, que no, hay veces que es difícil encontrar al profesional. Una vez me tocó dar una charla en un pueblo de, la provincia de Río Negro, en 25 de mayo, y yo decía que había una, una, muchos médicos, una, una saturación de médicos, y la intendenta me agarra, y me pare, y me dice, acá estamos buscando un psiquiatra para el hospital, y nadie quiere venir, ¿no es cierto? O estaba en un pueblo de Santa Fe, con el tema de psicopedagogas, en, Carlos Pellegrini, un pueblito de Santa Fe, muy próspero, muy rico, es, y, y el intendente, perdón, el presidente comunal, decía acá, cuando llamamos a una psicopedagoga, quiere seguir viviendo en Rosario, y nosotros queremos que venga a vivir acá, no que viva en otro lugar, y entonces nadie viene, ejemplo, ¿no? son situaciones que se dan en nuestro país, y, y bueno, otras áreas con mucha saturación, psicología, con la mayoría de la gente concentrada en grandes ciudades, tenemos una gran cantidad de psicólogos por habitante, comparados con el resto del mundo, tenemos especialidades de la psicología, que, que, que están sin cubrir, con el tema de las adicciones, y acá quería llegar, ¿no? Querían llegar los profesionales de la salud, es decir, mientras que tenemos una enorme cantidad de médicos, tenemos menos profesionales de otras áreas.